Hola, ¿qué tal, Azucena? Muy buenos días. Es un placer saludarte y poder acompañar a todo el auditorio con la información del pronóstico del tiempo aquí en Milenio Noticias. Condiciones de escasa nubosidad prevalecen en la mayor parte de la República Mexicana. Solamente áreas de nubosidad baja están presentes en algunos sectores de la región noreste en el oriente del país y también hacia el noreste del Golfo de México. Esto es debido a la formación de un sistema de baja presión. Se espera que siga avanzando hacia el este para convertirse en una gran tormenta invernal. Por lo pronto, el día de hoy aquí en la Ciudad de México, la temperatura máxima que vamos a estar esperando va a ser de 24. Condiciones de cielo desoleado y, por supuesto, algo de bruma dominando. Para los siguientes días no se espera ningún cambio. Temperaturas máximas que van entre los 22 y los 23 en la ciudad de Monterrey. 18 la temperatura, cielo medio nublado, el factor viento domina. Martes y miércoles, cielo desoleado a medio nublado, temperaturas mínimas de 6, máximas de 18, 19. Es el jueves donde la probabilidad de precipitación pudiera presentarse para la Sultana del Norte debido a un sistema frontal. Guadalajara 25, también hablamos de escasa nubosidad. No se esperan cambios para los siguientes días en la Perla Tapatía. Se sigue manteniendo muy estable el tiempo, temperaturas mínimas de 5 y máximas de 26. Pasamos a checar el sur del país donde las condiciones de escasa nubosidad prevalecen para las playas del Pacífico. Temperaturas que van entre los 31 y los 32. Hacia el centro del territorio mexicano, temperaturas que van entre los 25 y los 26. Siguen las condiciones de cielo soleado. En León 23, también la ausencia de nubosidad domina. Soleado para los siguientes días. Temperaturas de 25 grados durante las tardes. En Puebla 23, condiciones de cielo soleado prevalecen. No se esperan cambios para el martes y para el miércoles. Toluca 22, cielo soleado. Soleado también para los siguientes días. Temperaturas mínimas, hay que destacarlas por debajo de los 0 grados. Y las máximas en 23. Siguen las condiciones de cielo soleado dominando. Estas condiciones son válidas también.